Hola, estoy enfermo, bienvenido a un nuevo video para mi canal de YouTube, YouTube con lo que tú buscas la música, intro. Hola, tengo un video súper diferente porque en este video les voy a enseñar a ustedes dónde yo me mudé y por qué yo me mudé. ¿Ustedes quieren saber? Yo les voy a explicar y les voy a enseñar dónde me mudé y por qué me mudé. En primer lugar, nadie, absolutamente nadie, pero nadie en el mundo, yo, pagando casa, teniendo casa propia. Otra cosa, no podía grabar, no podía hacer bulla porque estaba en una casa ajena teniendo casa propia. Por tanto, ¿qué pensé? Y dije, ¿por qué pagas casa teniendo casa propia? Y mi gente, me puse a pensar y dije, voy a dejar de pagar casa y ese dinero me lo voy a ahorrar y lo voy a invertir en otra cosa. Y aquí estoy en mi casa propia. Ok, ya les voy a mostrar la casa, pero aquí el único misterio raro que hay es que el cementerio le queda una esquina. ¿Te imaginas? De noche, esto por aquí. Ok, ya mi gente, fuera de coro y fuera de relajo, vamos a traer la casa. Miren ese aquerosito, lo traje para acá. La casa, no se le hemos mostrado, o sea, la estamos mostrando por arriba. Para que ustedes vean los alrededores. Miren, miren el carro. Y miren la casa. Miren los escalones. Y miren el patio. Ese montaño es mío, por si acaso. Me enseñan el otro patio ahora. Mirenlo por ahí atrás, mirenlo por ahí. Eso, por ahí está la ropa. Y por aquí hay un patio que es por una piscina. Cuando Dios sea rico, va a ser una piscina ahí. Ale. Este es tu casa. Ale. Ok, ya ustedes vieron los alrededores de la casa, por arriba. Ahora vamos para adentro, para lo importante, para lo que ustedes quieren ver. La casa por dentro. Vamos allá para que ustedes vean dónde que va a grabar y qué es lo que. Pero a dónde está, que aquí no hay luz. Se fue la luz. Se fue la luz. Y hay pilas de reguero. Se fue la luz. Y hay pilas de reguero. Pero no se fíen en los reguero. Ok, no se fíen en los reguero. No se fíen en los reguero. ok mi cuadro nunca se podía quedar esta nevera para quitar estufa yo tengo que fregar y que yo tengo que fregar y que yo voy a fregar en la vista de la cocina marcas en la vista de la cocina los señores bien en que para elisa no hulto no la vuelta por aquí señor un poco el patio miren mi culo a ver que están recién lavado miren por aquí a esto aquí le van a echar a poner losa creo que a todo este piso de un cemento no sé pero miren el flow aquí tenemos cacao ya ustedes saben estamos en el campo mientras tanto tenemos un mato de mango ahí también porque hay vainita y de haga mango y una vez prá prá en este momento el campo bonito mi gente para lo que les gusta porque no les gusta el campo no se lo van a encontrar linda nunca ya ustedes saben esta es la sala de la casa como se ve hay pila de reguero porque están pintando y están quitando reguero cuando se organice todo matamos en la pasodita y ubicado en tocoa provincia monseñor hoy el camino ya ustedes saben más adelante vamos a seguir mostrando cuando quitemos reguero porque mucho reguero ahora denle like y suscríbete cuando quitemos reguero lo amo de un tool para que se vea bien hazme un comentario y te lo voy a responder dale que te voy a esperar apóyame suscríbete a mi canal los espero a todos y bendiciones para todos